¿Saben bien? Seguimos esperando. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Muy buena la partida. Northcat de inmediato a la delantera. En los primeros 100 metros tiene ventaja de tres cuartos de cuerpo. Town Dancer. Por la parte de afuera está buscando el segundo en pelea con Majestic Corredores. A la lucha se está uniendo también Caramelo en el quinto lugar. Muy cerca adentro está Hail to the King. Luego en la baranda está corriendo sexto Sir Sway Salad. Más atrás está Creative Move. Old Cup en la pelea. Más atrás está también el ejemplar Drake's Fortune. Immunity. Y el último puesto lo tiene Skagit. Están faltando 800 para el final. Al frente Northcat despega tres cuerpos y medio contra Majestic Corredores que se coloca en el segundo lugar. Caramelo afuera en el tercero. A medio en el cuarto. Hail to the King a uno en el quinto. Town Dancer en el sexto. Con cuerpo está Sir Sway Salad. Están bajando hacia los 500 finales y Northcat domina por el pescueso. Majestic Corredores ataca afuera. Un cuerpo Caramelo. Trata de adelantar en el tercero. En el cuarto adelanta. A la parte de afuera Town Dancer seguido de Hail to the King. Están girando la última curva. Entran a la recta final. Northcat y Majestic Corredores luchan la delantera. En el tercero viene adelantando ahora Hail to the King. En los 200 finales sigue la lucha fuerte por la delantera. Caramelo y Town Dancer se unen ahora y pasan a luchar la delantera. En los últimos 100 metros Town Dancer. Bien afuera pasa al frente. Aquí en los 50 despega tres cuartos de cuerpo. Tiene un cuerpo. Sigue ampliando. Town Dancer gana por cuerpo y medio. Para el segundo luchado hay entre Caramelo y Hail to the King. Luego Drake's Fortune. Majestic Corredores. Old Cup. Más atrás Northcat Skagit. Luego Immunity. Sir Sway Salad. El último puesto para Creative Move. Yokiigsman. Jون Sway Salad. Zimepre Move. irresponsables. Dos边atter Todos.